¿Qué haces? ¿Por qué te miras las uñas? Tengo que arreglármelas. ¿Nunca te habías visto antes mirarte las uñas? No se me había ocurrido. Es adelantar a colora. ¡Son los mejores y los más durables! Lo sé, yo los compré. ¡Le quiere bien! Y tú, no te ves nada de mal con esa película. Cualquiera se equivocaría. Más de un jovencito se podría hacer la corte. Sería como para cortarlo. ¡Alberto se metiendo muy adentro! ¡Vaya a violarlo! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡No se vaya tan adentro! ¡Puede venir una aula! ¿Por qué no fuiste? ¿A dónde? ¿Por qué me dijiste que yo fuera a utilizar alberto? Usted lleva al delante al blanco. ¿Te gusta el huevo, ah? ¿Quién te ha autorizado para que uses mis anteojos? ¿Cómo se ve la playa vestida con un delante al blanco? Es gracioso. ¿Y tú? ¿Cómo ves la playa ahora? Es gracioso. ¿Dónde está la gracia? ¿En qué hay una diferencia? ¿Cómo? Usted con el delante al blanco es la empleada. Yo con este blusón y los antejos oscuros son la señora. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Se habría molestado recoger la pelota si no estuviste vestida de empleada. Estamos jugando. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y antes? ¿Antes? Sí, cuando yo estaba vestida de empleada. Eso no es juego. Es la realidad. ¿Por qué? Porque sí. Un juego, un juego más largo. Como el paco ladrón. A unos les corresponde ser paco a otros ladrones. Usted se está insolentando. No me grites. La insolente eres tú. ¿Qué significa eso? Usted me está tuteando. ¿Y acaso tú no me tratas de tú? ¿Yo? Sí. ¡Basta ya! ¡Se acabó el juego! ¡A mí me gusta! ¡Se acabó! ¡Retirse! ¿Te has vuelto loca? ¡Me he vuelto, señora! Te puedo despedir en cualquier momento. ¿De qué te ríes? ¡Es tan ridículo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tan ridículo? ¿Qué me despida vestida así? ¿Dónde se ha visto a una empleada despedir a su patrona? ¡Sácate esos anteojos! ¡Sácate el blusón! ¡Son míos! ¡Vaya a ver al niño! ¡Se acabó el juego! ¡Te he dicho! ¡O me devuelves mis cosas o te las saco! ¡Cuidado! ¡No estamos todas en la playa! ¿Y qué hay con eso? ¿Crees que por estar vestido con un uniforme blanco no vale reconocer quién es la empleada y quién la señora? ¡No me levanta el amor! ¡No!